¿Qué es el V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana Latina? El V Encuentro es un proceso de reflexión y acción eclesial de cuatro años que invita a todos los católicos en Estados Unidos a que intensifiquen la actividad misionera, la actividad de consulta y el desarrollo del dilerazgo y la identificación de buenas prácticas ministeriales en el espíritu de la nueva evangelización. El proceso ha sido propuesto como una actividad prioritaria en el Plan Estratégico de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para los años 2017 al 2020. El V Encuentro inicia siempre a nivel de la base, desde la base, y promueve el desarrollo de recursos e iniciativas que sirvan mejor a la creciente población hispana en las diócesis, parroquias, movimientos eclesiales y otras organizaciones e instituciones católicas a la luz del tema discípulos misioneros, testigos del amor de Dios. ¿Quién está llamado a participar en el V Encuentro? Pues todos los líderes en diócesis, parroquias, movimientos laicos, eclesiales y otras organizaciones e instituciones católicas están invitadas al salir al encuentro de los hispanos, latinos, católicos, particularmente de aquellos que viven en la periferia, mediante un proceso misionero de evangelización y de consulta que hemos llamado el V Encuentro. ¿Cuáles son las metas y objetivos del V Encuentro? La meta general del V Encuentro va a ser discernir formas, maneras en las que la Iglesia en Estados Unidos pueda responder mejor a la presencia de los hispanos, latinos y potenciar la manera en que estos hispanos, latinos, respondan mejor como discípulos misioneros al llamado de la nueva evangelización sirviendo a toda la Iglesia. Los objetivos del V Encuentro son varios. En primer lugar, llamar a todos los católicos en Estados Unidos a ser auténticos misioneros, misioneros auténticos y alegres que sean testigos del amor de Dios, con una voz profética, en una Iglesia y una sociedad culturalmente diversa. Otro objetivo es proporcionar una visión eclesial renovada que desarrolle vías eficaces para invitar y acompañar y formar a los jóvenes hispanos católicos y a sus familias a vivir su vocación bautismal. Un tercer objetivo es invitar a los líderes católicos a encontrar y acompañar a los hispanos católicos donde quiera que se encuentren, especialmente a los que se encuentran en las periferias de la Iglesia y de la sociedad y en especial a los que viven en situaciones de riesgo y que no están involucrados activamente en su comunidad de fe. Otro objetivo es identificar y promover oportunidades para que los líderes pastorales, líderes católicos hispanos, puedan servir en todos los niveles ministeriales de la Iglesia y de la sociedad en general y así aumentar el número de protagonistas en la nueva evangelización. Otro objetivo es estimular una nueva ola de formación en la fe e iniciativas de desarrollo y liderazgo que preparan a los católicos hispanos para compartir y celebrar la buena nueva de Jesucristo y llegar a ser fermento del reino de Dios en la sociedad. ¿Cuál es la línea del tiempo, la cronología que vamos a seguir? El año 2016 es un año importante porque es un año de preparación de los equipos diocesanos. El año 2017 vamos a seguir así ya empezando los procesos en las parroquias, en las diócesis y en las organizaciones católicas que se sumen al proceso. En el 2018 se van a llevar a cabo los procesos de consulta y evangelización regional y el evento nacional que será en el área del norte de Texas. En 2019 va a ser ya un año de reflexión, de evaluación y de recogida y publicación de las conclusiones y recomendaciones del encuentro. Y en 2020 ya va a ser el año de llevar el encuentro a casa, de traer el encuentro a casa y discernir cómo lo ponemos en práctica en nuestras propias diócesis y parroquias. ¿Cuáles son los temas de las cinco semanas del proceso de evangelización y consulta? El primero, llamados a un encuentro de amor con Jesús. El segundo, con palabras y acciones. ¡Hazlo! El tercero, caminando con Jesús. El cuarto, dar frutos de vida nueva. Y el quinto, celebrar los frutos de ser discípulos misioneros. Los cinco temas son inspirados por el llamado del Papa Francisco a crear una cultura del encuentro. Los hemos tomado de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, especialmente el número 24, que yo les invito a leer para descubrir estos puntos y estos temas. más. ¡Gracias! Gracias por ver el video.